Voy sin saber, sin tu amor, ¿cómo hacer con tanto dolor? Una vez más, apaga las luces y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido, la sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido, el lobo en mí se vengará y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Paro de llevar la fiera, el pedazo roto de hombre en la tierra, recato, maldito, borracho, grito, parece mentira, me bajo de estrellas, me ruego que puedas un día perdonar. Yo sé que no puedo seguir más así, matarnos es lo que puedo hacer por ti, y es que en cada esquina fue escrito por la despedida. Mi amor me ha salvado, y el sabor de estar a tu lado es como el mar. Voy sin saber, sin tu amor, ¿cómo hacer con tanto dolor? Una vez más, apaga las luces y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Voy sin saber, sin tu amor Como así, con tanto dolor Una vez más Apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!